Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Y vos? Bienvenida no solamente al Bolsón, sino a la Patagonia. Gracias. Bueno, contanos un poquitito cómo surgió esta idea desde Río de Janeiro, venir a conocer la Patagonia y en auto. Ah, no, porque yo vivo en Buenos Aires y mi novio vive en Brasil, entonces él viene acá para que conmemoremos nuestros tres años de aniversario de pareja. Entonces, como acá es muy lindo, venimos para conmemorar y conocer, porque yo nunca he visto nieve, entonces está siendo perfecto. ¿Dónde escucharon o cómo conocieron el Bolsón? ¿Por qué llegaron hasta aquí? Ah, porque en Brasil sabemos que es muy lindo acá, y no tenemos, en Río no tenemos ese frío que tenemos acá, es siempre calor. Entonces, yo quería conocer nieve, ver las montañas. Bueno, y se van a quedar un par de días, ¿no? A disfrutar no solo de la montaña, la nieve, sino la gastronomía, los helados, los chocolates. Ah, sí, sí, vamos a quedarnos, creo que unos cinco días, y ya salimos para comer, y es muy perfecto. ¿Te gusta la cerveza artesanal? Sí, me gusta. Esta es la capital argentina de la cerveza artesanal, hay cientos de variedades. Ay, en serio, entonces tenemos que probar, porque aún no probamos. Bueno, Tassiane, no te robamos más tiempo, ¿qué recomendación le das a todos los brasileros que te vas a cruzar en el resto de tu vida? Ah, que vengan a conocer, porque es muy lindo, la nieve es muy perfecta, la comida, los alojamientos, la ciudad, es todo muy lindo. ¿Estás sufriendo el clima? Solo un poquito. Y ahora disfrutan el Cerro Perito Moreno, la primera estación que tienen, ¿no? Sí, y ahora vamos a esquiar, por primera vez. Bueno, gracias Tassiane. Gracias a vos, gracias.